¡Escucha bien! ¡Llegó el sabor! ¡Esto es! ¡Logastino! ¡Gózalo, gózalo! ¡Paraná entre ríos! ¡Para ti! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! A ver, ¿cómo mueve la colita, mi niña? ¿Si no la mueve? Porque ya no está cansadita Mi madre baila así. Así, así, así y así Ellos le gritan así ¡Mueva la cola, mi nena! ¡Mueva la niña! ¡Para eso trabajo, eh! ¡Así nomás! ¡Así nomás! Mira cómo se divierte sola Esa niña trajo un baile que está de moda Con una manito en la cadera y la otra en la cabeza Ella se pone a bailar Toma un traquito de cerveza Para divertirse más Mira cómo le menea la cola A esa chica no la puede parar Y la vagán se acompaña Le hace una ronda y le canta así A ver, a ver Cómo mueve la colita mi niña Si no la mueve Porque ya no está cansadita Y más que baila así, 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 así A ella le gritan así Mueva la cola, mi negra Ella lo baila así, 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 así Y ellos le gritan así Mueva la cola, mi negra A que goce Mi niña Mueva la cola, mi negra Mueva la cola, mi negra Mueva la cola, mi negra